Es una runner experimentada de San Sebastián de los Reyes, con una ceguera que no le ha impedido lanzarse a esta pasión que cultiva desde la adolescencia. Porque me da la sensación de libertad, me encanta conocer gente, me gusta el objetivo de poder llegar a la meta e ir cumpliendo objetivos. Ahora, tras salir de una lesión de menisco que le ha impedido correr los últimos meses, Encarni vuelve a entrenar y a buscar guías para poder hacerlo. Claro, yo estoy en un club y gracias a los compañeros, no al club sino a los compañeros, que son los que me ayudan. El día que un compañero no puede, por lo que sea, porque tiene su vida, tiene sus cosas, pues ese día que el compañero no sale o que nadie puede salir, yo no puedo entrenar. Entonces todo lo bueno que he recuperado, ese día lo puedo ir perdiendo, no tengo constancia. Mientras grabamos esta entrevista surge espontáneamente una posible colaboración. ¿Qué os ha parecido la experiencia, Randa? Bien, bien, sencillo. Es una clase, la he cogido a la primera. ¿La primera vez? Sí, sí, sí. ¿Qué ha sido lo más complicado? Nada. Es que no había nada complicado. Pero para poder asegurar el entrenamiento, Encarni necesita varios guías que puedan alternarse y permitirle al menos entrenar dos días por semana. Eso es, aunque sea un día que diga, mira, me comprometo contigo un día en semana y que como yo estoy saliendo de una lesión, a esa persona le apetezca empezar de cero, empecemos los dos y poco a poco vayamos cumpliendo objetivos. Con una vitalidad arrolladora y una alegría muy contagiosa... Y soy muy Iván Berra. Y como no lo veo claro, me lo paso genial. Encarni nos explica que entrenar con ella es muy sencillo. Basta con sujetar esta cuerda, ajustar la marcha y marcarle las irregularidades del terreno. Pero si no me indicara por lo que fuera, su cuerpo habla, si ella se gira a la izquierda, yo me daría cuenta porque se gira a la izquierda. Si se gira a la derecha, la cuerda me dice que me giro a la derecha. Y para fijar días y horarios, ella intentará amoldarse a las disponibilidades. Yo les animo a quien quiera y a quien le apetezca que pruebe. Y si puede, nos echaremos unas risas y disfrutaremos del deporte que es lo que nos une. Las y los runners que quieran acompañar a Encarni para que pueda entrenar, pueden enviarle un audio de WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla.